Bienvenidos al sorteo loto. Inicio a la diversión multiplicando su inversión con premiados. Conoceremos el primer número seleccionado, primer dígito, 4, segundo dígito, 2, primer número ganador, 42, segundo número, primer dígito, 3, segundo dígito, 9, segundo número ganador, 39, los dos números premiados, 42 y 39. Continuamos la diversión pegándole a tu suerte, conociendo los tres números de Pega 3. A continuación conoceremos el primer número seleccionado, atentos, y este es el 52, segundo número ganador, 87, tercer y decisivo número seleccionado, 76. Reitero los tres números ganadores, 52, 87 y 76. Recuerda que las únicas loterías legales en Honduras son Loto y El Pani. Llegó el momento de hacer de tus sueños una realidad con la diaria, así que aliste bien su boleto porque a continuación conoceremos el primer dígito seleccionado, 9, segundo dígito, 0. El número ganador para la diaria es el 90 con sus símbolos, los lentes. En el cuadro del cuerpo lo pueden ubicar en la frente, otros números que lo relacionan 77 y 83. Conoceremos el número ganador para más uno. Y ese es el 8. Reitero el número ganador para la diaria, 90 lentes y para más uno, 90 más 8. Muchas felicidades. Me despido en esta mañana esperando que hayan sido muchos los felices ganadores. También me encuentro con la grata presencia del Auditor, que también forma parte de las firmas externas. Y recuerda que Loto te cambia la vida cada día, todos los días.